Me levanté esta mañana, con muchas ganas de salir de aquí Me levanté esta mañana, con muchas ganas de salir de aquí No pude encontrar a nadie, que me quisiera seguir No pude encontrar a nadie, que me quisiera seguir Que me quisiera seguir, de lejos aquí Yo preparé mi equipaje, cerveza fría y un poco de hot cheese Que no olvidé mi guitarra, que fue la única que quiso partir No pude encontrar a nadie, que me quisiera seguir No pude encontrar a nadie, que me quisiera seguir No pude encontrar a nadie, que me quisiera seguir No pude encontrar a nadie, que me quisiera seguir